El periodista de espectáculos Jorge Carvajal ha dado a conocer polémica información que proviene del comunicador argentino Max Lumbia, quien afirma contar con pruebas de que existe un parentesco insospechado en la dinastía Pinal Guzmán. El comentarista desató la controversia al señalar que Stephanie Salas podría ser realmente hija de Enrique Guzmán, mientras declaraba que tiene pruebas de estos hechos. Esta versión de que madre e hija compartieran un amor por el mismo hombre no es algo nuevo, ya que en el pasado Silvia Pinal y Silvia Pasquel mantuvieron una fuerte rivalidad por Fernando Frade. Según especulaciones, esto no sería una duda reciente dentro de la familia, sino una especie de secreto a voces, ya que tanto Alejandra como Luis Enrique Guzmán, primos de Stephanie, tienen años cuestionando la naturaleza de la relación entre Silvia Pasquel y Enrique Guzmán. Si tales afirmaciones se confirmaran, Michelle Salas se convertiría en nieta de Enrique Guzmán, en tanto que Stephanie ocuparía el sitio de hermana de Alejandra y Luis Enrique Guzmán. Para Entre Nota y Nota, Nelizabeth García.